El secretario de Turismo en el Estado, Juan Carlos Rivera, señaló que gracias a la política que ha venido manejando el gobernador desde el primer día que asumió el mandato, se ve mayor afluencia del turismo nacional en la capital oaxaqueña, a pesar de que la temporada vacacional inicia oficialmente el domingo 18 de diciembre. Sí, bueno, sin duda alguna con las acciones que está tomando el señor gobernador de Oaxaca, el maestro Alejandro Muradino Josas están dando cambios bastante visibles, sobre todo justo en el Zócalo, que es uno de los íconos turísticos más importantes del Estado de Oaxaca. Se puede comentar que está prácticamente limpio, los mercados principales están en las mejores condiciones, porque quiero que sepas que los turistas cuando vienen a Oaxaca visitan por mucho, mucho más los mercados que los mismos museos, así es que tenemos museos vivientes con estos mercados importantes, por un lado. El funcionario señaló que los empresarios hoteleros tienen sus reservas a un 75% en la ciudad de Oaxaca de Juárez, mientras que en Huatulco ya están a todo lo que da, asimismo quienes están viendo movimiento son los hoteleros de Puerto Escondido y Cicatela, este último por ser icono del surf en el sur del país, solo detrás de Hawái y Sydney en Australia. Tenemos una expectativa, estoy seguro que vamos a poder alcanzar una cifra de alrededor del 75% de ocupación hotelera para todo el Estado de Oaxaca, con una probable derrama económica de todo el sector de aproximadamente mil millones de pesos. El gobierno estadounidense levanta la alerta en términos de seguridad para la ciudad de Oaxaca, para Huatulco y para Puerto Escondido, lo cual, como te lo comenté justo al principio de la entrevista, eso indica que el señor gobernador está dando pasos, pues pasos fuertes, pasos firmes, porque se le está poniendo orden a este Estado y sin duda el hecho de que nos levanten la alerta de parte del gobierno americano, pues es que están viendo que existen todas las condiciones para poder venir. Confió que las grandes expectativas que hay en Oaxaca se cumplan tras la visita del secretario de Turismo Nacional, Enrique de la Madrid Cordero. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.